Esa es la tartena, son números de 54.758. ¡Ocho! Chicos, ¿dónde está Lali Espósito? ¿Se acuerdan que estuvo congelada toda la semana pasada? Y esta semana congelada porque en España... Madrid, la nevada más grande en los últimos 60 años. Nevada, frío, porque estuvo, pobrecita, no sé cuántas horas adentro de un auto. Menos mal que puso música y empezó a hacer TikTok y todas esas cosas. Aprovecha para trabajar y ¿qué aprovechó? ¿Qué? Para verse con quién, para citarse con quién. ¿Pero con quién? ¡Con Leonardo Esparaglia! Mirá, ahí está. ¿Quién es Leonardo Esparaglia? Está un poquito oscura la foto, ¿no? Chicos que son de las redes, de los medios, ¿cómo publican esa foto? Le usa. Le usa a Leonardo Esparaglia. Bueno, ¿cuál es el cuento? Parece que él, por las redes, le invitó a comer. Y entonces ejecutaron el deseo de ellos, ¿me entendés? Dice, él la había invitado virtualmente a comer. Entonces, ¿qué hicieron? Se reunieron en un restaurante de la Gran Vía en Madrid y ahí cumplieron el sueño. Hay que aclarar, para aquellos que no saben, que trabajaron juntos en la Cusada. Ah, ya se conocían. Se admiran, se ven y ahí se han reunido. Chicos, ¿unas fotos juntos no había? Bueno, pusieron unas fotos juntos. Ahí está. Ahí está, mirá. ¿Quién es el chico? Chicos, ¿quién es el otro? Ah, eran tres, no eran dos. Tercero. ¿Quién es el tercero? El otro es el amigo. ¿Será el amigo? El director, el productor. Bueno, los veo lindos, hay iluminados y eternos, enfurecidos y tranquilos. Me encantan estas fotos. La otra está más oscura, chicos.